¿Qué tal mi gente? Les saludo a su amigo Alfredo Ríos, el Commander En un episodio más, un episodio más, one more, uno más De la segunda temporada del Diario del Commander Saludos a toda la gente que ha estado apoyando este canal, este su canal Estoy muy contento por todas las respuestas que han tenido mi canal La neta que han estado comentando mucho, sugiriendo, compartiendo Los seguidores van para arriba, entonces ahí vienen invitados Hice una serie de invitados, voy a invitar entre algunos invitados Mi compa Grillo Palma que ya está confirmado Y otros más que la neta no les quiero decir hasta que ya sea la fecha Pero mi compa Grillo Palma lo invité y ya no olviden pasarnos a mi compa Grillo Entonces hay otros invitados que también ya están confirmados Pero cuando se acerque la fecha les voy a decir Quiero darles las gracias a toda esa gente lindísima que me sigue Por cierto miren, hasta vengo combinado, miren Estos adidas que me gustan mucho Esta playera que, o camisa, o como se llaman estas ¿Cómo se llaman? ¿Playeras? ¿Sí? ¿O no sé cómo se llaman? Jersey Jersey me la compré en París cuando fui con mis hijos Ustedes saben que este canal es natural Y es el día del comando Y es lo más transparente que se pueda Bueno, entonces vengo combinadillo Para que vean que me preocupo por ustedes Bueno, muchísimas gracias Antes que nada, nuevamente les doy las gracias Me encuentro en un lugar que para mí, para mí es muy especial ¿Por qué? Porque lo visito con mi familia Lo he visitado por años, entonces Se lo quise compartir, ya lo he visto en las redes sociales Pero es como uno ver en la playa Entonces ya saben dónde es, ¿no? Pero es como uno ver en la playa donde me gusta venir con mi familia La neta, he vivido, he pasado momentos increíbles aquí Disculpen el audio, ¿no? Disculpen el audio Lo estamos grabando con el celular Porque prácticamente nos venimos unos días a relajarnos, ¿no? Pero no voy a dejar de grabarles Les decía que es un lugar muy especial Un lugar donde me gusta venir con mi familia Porque he pasado momentos increíbles por estos lados Y yo les digo a mis hijos Cuando me hagan visitos, si Dios me permite llegar Tráiganme para acá, me sientan ahí en la playa O a ver dónde me sientan Y yo quiero tomar mi café por estos lados Si Dios me permite, ¿no? Entonces, quiero compartirles parte de ese bello lugar Que para mí es muy importante Una de las cosas, una de las cosas que yo les quería compartir Ustedes saben que yo no me caigo en nada, ¿no? Es esta mesa maravillosa Que la neta a mí me gusta mucho Yo digo que esta mesa es de Guanacastele A veces le dicen de Parota O no sé cómo le digan Pero bueno, esta mesa yo la adquirí por acá Es una mesa que a mí me gusta mucho, la verdad Vean los acabados, vean las sillas Qué hermosa está Este comedor yo lo mandé a hacer por acá Con un cuate que fabrica esto Y vean qué bonito está Esta, para mí, les decía Es un lugar muy especial Y a mí, la verdad, me fascina Me fascina esta mesa No sé si pagué No sé si pagué Creo que pagué menos de lo que vale Si lo hubiera pagado en una tienda, ¿no? Porque esta la mandamos a hacer Otro detalle característico De los lugares donde a mí me gusta estar Los lugares que quiero para mí son los colores Me gustan este tipo de colores Tranquilos O no sé si ya me estoy haciendo viejito Ya les he dicho, ¿no? Vean, vean, vean Vean qué bonita está Les quería compartir esta mesa Que está, la mente está Muy fregona Muy, muy fregona Otro de los detalles que para mí son muy importantes Vean Otro de las cosas que adquirí por acá también Que me gusta mucho Y ya les he dicho Que yo donde mire vendimia Donde mire cosas para rancho O cosas que me gusten para mi casa Yo ahí me voy a parar Entonces, vean este banquito Qué bonitos detalles La neta que mi compa trabaja súper bien Este banquito Así como lo vende bonito Pague aproximadamente Tres mil pesos por él Creo No sé No me acuerdo en ese entonces Pero vean qué resistente Y qué súper trabajo Tiene mi compa aquí Además Además de estar Súper elegante Digo, no están elegantes Están muy livianitos Entonces, no sé qué material sea Creo yo que es del mismo material de la mesa La verdad que se sienta uno Y está muy cómodo Estos son como para el refrigerador Con esa toda madre Y están todavía con un recargado Entonces, están muy fregones Muy, muy fregones La verdad Me encanta Me encanta Me encantaron Este Esta figura para mí Es muy importante Este San Miguel Arcángel Lo tengo en varios lugares Donde yo estoy Entonces, vean qué bonito Esto lo compré en la Ciudad de México Compré el puro ¿Cómo se dice? Puro Puede ser Puro tapiz ¿No? El puro retrato Y esto lo mandé a hacer por acá De madera Entonces Esto también es De los lugares que yo habito Así que así Siempre va a haber uno ahí ¿No? Entonces Esto también se los quería compartir Está muy bonito Vean la mesa Vean los colores Y vean qué fregón está por acá Este sillón Que ustedes van a decir Ah, este es un sillón Está algo Sucio O está normal Este sillón Fue de los primer muebles Que compramos por acá Cuando le he hecho Algunos arreglos A este lugar Me han dicho mis hijos Todo menos la sala La sala está súper cómoda No es una sala de lujo Pero hay una foto Hay una foto Que nos tomamos aquí La Kenia La Nahí Emiliano Y Alfredo Hay una foto Que tomamos acá Y nos tomamos hace años Y salen aquí todos ellos Y no sé Es de esos Es de esos tipos de muebles Como que No son de lujo Lujo Pero como que le tienes Un valor Y un cariño especial Pues bueno Este sillón Es uno de ellos Así que fue una limpiada Entonces ya dije A la Kenia Que se ven unos días Acá A pedirle una Una buena limpiada Entonces Este sillón Es uno de ellos A veces llegan mojados Vienen de la verga Y les vale borro Suben los pies Se acomodan aquí Y este sillón Pues bueno Es como clave De este lugar La realidad es que Nos gusta mucho Está muy cómodo A veces lo sacan Y al balcón Y pues bueno Es muy característico De aquí De estos lugares Además Que tiene Tiene esta madre Que ya medio sirve Pero te recargas Y estás a toda madre Entonces Es un sillón Muy cómodo La verdad Entonces Así me veo Cuando estoy por aquí Vean Vean Estoy siendo Estoy siendo Un poco discreto Para no Aretar a nadie Por aquí Esta sería Como la Commander Mobile De acá De estos lugares Es una camioneta Que no es nueva Pero Me gusta mucho Porque aparte Ya tengo años Con ella Ya tengo años Con ella Dije yo Y si me la traigo Para acá Dije Entonces Me la traje Desde allá Hasta acá Se me hace Una camioneta Que hace muy bien Su chamba Cabemos muy bien En lo que venimos Y pues Se me hace perfecta La verdad A veces anda Cuando llego La mando a lavar Pero como Tratamos de salir A ciertos lugares Pues a veces Como que me Se ensucia Y a veces No hay tiempo De lavarla Además Además que el color Es oscuro Pero para mi La neta Esta perfecta Chequenla 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 Coméntame Si tienes una igual Si tienes una parecida La neta No se aprecia Muy bien Pero La neta Esta Super perrón Super Super perrón Disculpen los Errores Pero me tocó Grabar a mi Por acá Entonces lo único Que quiero es Compartirles Todo lo que Andamos haciendo Si algo me gusta De por acá La neta es la vegetación Esta muy fregona Se ve muy verde Por estos lados Y creo que Es uno de los lugares Más bellos de México La neta Vean que fregona vista Que fregona vista La neta Me encanta I like it Entonces aquí andamos En la Mamalona Mamalona De este lugar Aquí andamos Todo Combinadito A huevo papá A huevo Algo le pasó Algo le pasó A la camineta Ahorita Que Como que se apagó Pero el otro día Me acuerdo Que a la Kenia Traía Y no sé Que le pasó Como que se le apagó Yo creo que están sueltos Las cosas Esas de la batería Pues bueno Ahorita va a haber Que checarla Va a haber Que checarla Los postes De la batería Entonces Hay que checarla Hay que checarla Quiero saludar Por cierto A toda la gente De a caballo A toda esa gente Linda de a caballo Que siempre me está Comentando Y decirles que No todo el tiempo Voy a grabar en mi rancho No todo el tiempo Voy a estar grabando Pues arriba de los caballos Se llama el Diario del Commander Y pues Se va a grabar Donde se pueda Quiero aprovechar Y darle las gracias A toda mi gente de caballo Y no todo el tiempo Se va a grabar en el rancho No todo el tiempo Se va a grabar Este Por ahí en esos lugares A mi me encantaría Pero Pues yo hago muchas cosas A veces ando en la playa A veces ando arriba De la bicicleta Entonces a veces ando Haciendo otras cosas Entonces Mucha mucha gracia A toda esa gente linda Que comenta Que comparte Que se suscribe Y vamos a tratar de hacerlo Lo más natural Que se pueda Una disculpa Los errores Pues el audio El audio que a veces No va a ser tan bueno Como cuando estoy con mi equipo Pero infinitas gracias 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 Vamos a seguirle Grabando estos lugares Entonces Pues que es el punto Compartirles Compartirles un poco De mi vida Este La verdad Que trato De Ahora en esta nueva temporada De compartir un poco Más allá Hasta donde se pueda Compartirles Este lo que andamos haciendo Y quiero aprovechar La verdad Quiero aprovechar mucho Quiero aprovechar Para agradecerles Toda la gente Que va a mis conciertos Para agradecerles Toda la gente Que comparte mi música Invitarlos también A que Se suscriban A este canal A este Su canal El diario El comander Quiero darle las gracias Por todo su apoyo Por todo el cariño Que me dan Y a invitarlos A que descarguen Toda mi música En mis plataformas Digitales Unas veces voy a grabar En el rancho Unas veces voy a grabar En la ciudad Donde ande Y mi vida íntima Hasta donde pueda He estado platicando Con mis hijos Y dije yo Pues que más podemos hacer Y mis hijos Me han dado varias ideas Entonces Quiero que me comentes Y me digas tú Alfredo Deberías de grabar esto Deberías de grabar Lo otro Discúlpenme la calidad Que a veces No es tan buena He tratado de grabar Lo más natural Que se puede Pero los invito Mucho 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 Que compartan A que se suscriban A que me comenten Y me sugieran Todo lo que Lo que ustedes quieran Que hagamos ¿No? Entonces ¿Sabes dónde es este lugar? Bueno pues Coméntame Coméntame ¿Dónde es? Y dónde andamos Quiero agradecerles Enormemente Infinitamente Toda esa gente Lindísima Que me comenta En este Su canal El diario del comando Bueno Pues con este Pequeño Y breve vlog Hemos llegado al final Quiero darle las gracias Nuevamente A toda esa gente Que comparte Dime De qué quieres Que hablemos En el canal Diles Dime Qué quieres Que subamos Qué quieres Que yo te platique Yo voy a estar Muy pendiente Aquí En los comentarios Y por todos lados Donde me estén preguntando Donde me estén sugiriendo Qué es lo que quieren Que hagamos Gracias A esta gente Que se ha estado Suscribiendo A la segunda temporada A la gente Que ya está Suscrita Muchísimas gracias De verdad Respecto a los invitados Estoy siendo muy respetuoso ¿Por qué? Porque hay gente Que ya me confirmó Pero bueno Como todavía no es el tiempo No quiero adelantarme Ni estar Hostigando ¿No? Entonces A mi copa Tigrillo Le mando un fuerte abrazo El viejón Va a grabar Conmigo ya En Culiacán Entonces Gracias por todo su cariño Gracias por apoyar Quiero que me comentes De los caballos De las canciones De los lugares De todo lo que tú quieras De todo De todo De todo Porque yo voy a estar Muy pendiente De todo lo que me escribas Por cierto Anaí va a participar Conmigo Kenia va a participar Conmigo En algún video Muchísimas gracias Gracias por todo su cariño Su compa Su amigo Alfredo El Comandé Aquí En un episodio más De El Diario del Comandé En un episodio más En un episodio más